Ya hemos aprendido la importancia de los planos fijos. A manejar la cámara subjetiva del casco. Conocemos la importancia de los recursos de paisaje. La utilidad de las tomas subjetivas del piloto. Y ya sabemos hacer hasta el plano Big Monkey. Hoy vamos a hablar del guión. Lo más importante es no olvidarse de lo que tenemos que decir. Y por supuesto, decirlo bien. 3 de julio del año de nuestro... 3 de julio. 2012. 3 de julio del año de nuestro señor 2012. Vamos para Valdez. Esta es la Richard Saul... Es la Richard... Esta es la Richard Saul Highway. Y este es el cruce. Esta carretera lleva a Valdez y a ningún otro sitio. Llegar hasta aquí me ha costado mucho. Mucho. Pero ya estamos. Casi en Valdez. El guión es como la hoja de ruta. Pero en ocasiones nos vamos a encontrar perdidos. Y es importante poder improvisar y encontrar una salida. Y también hay ocasiones en las que es mejor olvidarse completamente del guión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!